Damas y caballeros, ciudadanos y ciudadanas de Bachata Republic, definitivamente la referencia web número uno en lo que respecta al género mague. El día de hoy, como siempre, les traigo una noticia muy interesante, y es el nuevo disco de Elvis Martínez, cuál será su posible fecha de estreno, las posibles canciones que lo conformen, y hablaré también de las mejores producciones de El Camarón. Les adelanto, amigos y amigas, que si llegan a escuchar algún ruido de fondo, se trata de la melodía deliciosa de la lluvia que está cayendo en este momento, y yo estoy aprovechando este espacio donde no hay música puesta por los vecinos, donde no pasan carros con música alta, y donde no hay una guagua anunciadora que cruce a bañarme la grabación del video. Así que con esta paz que genera esta lluvia, vamos a iniciar este tour, por lo que será el nuevo álbum de Elvis Martínez. Pero antes de iniciar con el tour, yo quiero enviar afectuosos y cordiales saludos a dos de los más grandes seguidores de este canal. Me estoy refiriendo a Ángel Luis Giraldo y a Luis Bien. Este último, Luis Bien, es un merenguero nuevo que tiene una propuesta muy interesante, y yo le invito a buscar sus canciones en YouTube y a consumir su música. De hecho, este miércoles estrena nada más y nada menos que un tema, me parece que el latido de tambor, sí, latido de tambor, junto con el maestro Ramón Orlando Bandoi. Así que le auguro muchos éxitos a Luis Bien. Señores, y el día de hoy, Elvis Martínez, el camarón, ha revelado que tiene un nuevo álbum que estrenará en este mes. El disco llevará por nombre Mi Muchachita y está supuesto a estrenarse el 14 de octubre de 2022, o sea, en esta semana. Con el disco, Elvis Martínez se une a otros grandes bachateros que han decidido lanzar álbumes musicales este año. Y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a Raúlín Rodríguez, quien ya estrenó mi álbum de amor, y al soberbio Romeo Santos, quien el primero de septiembre lanzó su disco Fórmula Vol. 3. El anuncio de Elvis Martínez de su nueva propuesta llegó acompañado de un video donde Elvis Martínez revela su nueva propuesta musical. Me gustaría reflexionar un poco sobre el perfil que podría tener este álbum. Podría traer mucha novedad debido a sus experimentaciones con el género bachata. Sin embargo, también sospechamos que el disco no será del todo nuevo, ya que este contendrá algunas canciones que han sido estrenadas durante los años 2021-2022. El primero de estos temas es Perdona Mi Amigo Mío, el cual fue grabado junto al cacique Raúlín Rodríguez y se estrenó el 7 de abril del año 2021. Más adelante, el 21 de junio del año pasado, Elvis Martínez estrenó Saco de Sal, la cual es una bachata que refleja el estilo, esencia de Elvis Martínez, de las bachatas clásicas de él, llámese maestra, tú sabes bien, las que nunca paran de sonar en ningún sitio y que siempre le piden que cante en todas las discotecas. Ya a finales de 2021, Elvis Martínez lanzó la cual sería, de acuerdo a mi parecer, la canción más ambiciosa de su carrera. Y nos referimos a Veterana, tema que fue grabado junto a nada más y nada menos que a Prince Royce. Señores, y el último tema estrenado por Elvis Martínez y que podría estar incluido en su nueva propuesta, Mi Muchachita, podría ser Pa' Qué Tú Me Llamas, una bachata un poco electrónica, ¿verdad? Una bachata al estilo dance que lanzó el 10 de junio de este año, de 2022. A las mencionadas canciones se sumaría ya un repertorio inédito con bachatas románticas como él sabe hacer y con arreglos que, bueno, tendremos que escucharlos para ver qué tipo de influencia podrían tener. ¿Y qué piensan, amigos? ¿Creen ustedes que con su nueva propuesta, Elvis Martínez, el camarón o el jefe, como se hace llamar ahora, podría superar otras grandes producciones que él ya ha lanzado? Llámese Directo al Corazón, que fue la primera que le dio a conocer. Tres palabras que le mantuvo siendo el bachatero más aclamado durante esos años. Así te amo, que es una producción de éxito total, más grande que él, que le mantuvo siendo uno de los favoritos ya después de establecerse como cantante. Y la última gran propuesta de Elvis Martínez, que se llama La Luz de Mis Ojos, donde incluye canciones como La Urano y una producción que creo que todavía el camarón está en deuda porque no ha logrado superar. ¿Creen ustedes que con esta nueva propuesta, Elvis Martínez podría superar esos grandes álbumes? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Muchas gracias por seguir nuestro trabajo. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.